Yo quiero trasladar a los almerienses que tomen conciencia de que en torno a un millón de kilos al año entran por nuestro inodoro de sustancias que no deben de entrar, de utensilios, de cosas que no deben de entrar. No deben de entrar toallitas, no deben de entrar pañales, no deben de entrar compresas y un millón de kilos de estas cosas solemos rescatar todos los años. Y es muy difícil rescatarlo, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo y esta campaña quiere que tomemos conciencia de que las papeleras deben de ser el lugar para este tipo de elementos y que el inodoro debemos de cuidarlo porque si no se producirán los atascos tan poco deseados que muchas veces por desgracia suele haber y solemos encontrar en nuestra ciudad. Concienciar a la ciudadanía de que no tienen determinados elementos al bate. Nosotros nos centramos sobre todo en el tema de las toallitas porque muchas veces la gente desconoce un gesto tan simple como arrojar algo a un inodoro, pues el impacto ambiental y económico que acarrea porque ya no es solo un problema a nivel económico del trabajo que tiene que hacer Aguale o un sistema de depuración de agua, sino también que eso en muchas ocasiones inevitablemente puede terminar en la naturaleza y nosotros consideramos que este tipo de campaña de la pedagogía funciona y que la gente tome conciencia y aunque muchos lo desconozcan o te pongan en los envases que a lo mejor son hidrosolubles, no son hidrosolubles, la mayoría están compuestos por tejidos y por determinados plásticos y no terminan de disolverse en el agua y por eso el sitio donde tienen que ir este tipo de elementos es a una papelera.